Hola muy buenas a todos, yo soy Rocky y estamos aquí en Fortnite Bueno, hoy estoy con el canal, bueno dos partidos del Fortnite con mis colegas Titanium o Guillermo Luego tenemos al Peggy, luego tenemos a Adriano, no están conmigo ahora mismo en la intro pero bueno ellos lo saben Y bueno, os vamos a hacer con dos partidas que son bastante buenas a nuestro parecer, o al menos al mío, porque soy quien yo que no sube Y bueno, os dejaré con las partidas y espero que os guste el vídeo, os dejo con el vídeo, venga, vamos Patatas también Más o menos distribuyete Vale, bajan dos pavos Si bajan dos, bajan cuatro Vale, yo voy a la del fondo, eh Baja un cuarto Vale, Rocky, Rocky Vamos en el fondo porque este no llega, ¿ves? Ya se ha ido Vale, dos teams, dos teams Baja otro, baja otro, baja otro Voy a intentar llegar a la puerta Abajo, abajo, bajo yo Vale, hay uno arriba, eh Dos arriba, dos arriba Aquí hay mucha gente, brother Tengo escopeta, tengo escopeta Tengo escopeta Nos lo cargamos, brother Nos lo cargamos Rocky, Rocky, Rocky Hay mucha gente, hay mucha gente He muerto Me he cargado ¿Otro muerto? ¿Dos muertos? ¿Lo matáis? Sí, sí, muerto ¡Ayúdame, ayúdame! ¡En las escaleras, en las escaleras, chavales! Estoy así de vida Estoy así de vida En las escaleras Ahí está Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Es que me mata No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Eh, eh Y ahora voy, ahora voy Han caído dos ¡A la trampa, gilipollas! Le han chupado una trampa aquí Y se la ha zampado ¡Qué grande! ¿Hay una trampa? ¿Hay una trampa por aquí? Yo la he puesto, yo la he puesto ¿Hay otro más, la de aquí dentro? O sea, pero si la ponen los de tu team A ti nunca te mata No, a ti no te hace nada ¿Qué, qué, 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 qué? Está en la habitación Ahí, ahí Póngate, cántate No, 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 no No puedo, no puedo Lo único que puedo hacer es soltar Estoy Ojo ¿Y para él te va a bailar? Sí, sí Eh, lo he matado Alguien, alguien lo ha matado Ahí, otro detrás tuyo Lo sé, pero ¡Ah! Que me siga, que me siga ¡Tiene el pico, tiene el pico! Que me siga, que me siga A la trampa ¡Pero cojo los sardos! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuarto? ¡Tantos escopetazos, tío! ¡Muere ya, coño! Eh, eh, arriba Eh, había luz Que llevo 5 kills Y es que no me he enterado De cómo, tío Sin bala Había empezado a pegar picotazos En T3, tío Arriba en el tejado Yo es que sí va a Yo también, eh Estamos pegando picotazos Todo el puto rato No, no Pero a mí me han hinchado 3 3 han subido arriba Y en vez de romper Me ha empezado a pegar picotazos Creo que es la vez Que más gente Que más gente ha caído a la vez, tío O sea, se ha caído Un montón de gente Esta es mejor Esa es mejor Usa esa Eh, Rocky Ah, vale, vale Corre Joder, tío Es que sin balas, tío ¿Dónde están las balas, coño? Ya está, eh No hay ningún timbos Coño Llevo 6 kills Se ha eliminado en solo a 3 Uf, qué rabia, coño No, no Ahora me dejas mis cosas, eh Cabrón Se la ha currado Se la ha currado Y no sale granero Anda, y no sale granero ya Uf, que no tengo balas, coño Hay ahí siempre munición en el granero Pero el granero de izquierda Y izquierda, Rocky A ver, izquierda no Joder, yo jugando entre balas, no balas Esto, lo, eso Detrás tuya, Rocky No hay nada No, no hay nada No hay nada Ahí había un cofre, ¿no? Pues vete al Una vista de lince, tío Vete al que tú has visto antes Que ahí siempre hay munición y cofre A ver, me arruinó las cosas, coño Vale, ya Cuánta rabia acumulada, joder No, cuánta gente acumulada, macho Una casa y había como 3 teams en una casa Sí, sí, sí Adrián y yo estábamos con Pico A picotear, chaval Yo he pillado Yo he pillado 6 de vida Y de repente uno viene por detrás Y me he pegado un picote Y me he quedado como Yo me estoy imaginando A Rocky en el momento En el que he salido de una habitación Y había 3 tíos siguiendo Sí, sí, o sea He metido un headshot a un pavo Pero no ha muerto Como siempre Mis tiros son una mierda Tú Me he quedado 10 de vida Me iban a morir Y he puesto una trampa en el ticho Y me he empezado a girar De repente Curándome Y de repente Entra un pavo Y hace ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Me faltan muy poco, tío Pero la trampa te mata de golpe O sea, en plan ¡Pah! Te quitas 100% de vida ¿Y si tienes protecciones? Depende Creo que alguna Sí, no sé Cómo Pero A veces Ahí había un cofre Ahí había un cofre, creo No hay No, no, estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Ah, vale Yo quiero ser el que sabe Vale Eso suena muy perfectamente Vale, ¿nos movemos? Sí, sí Somos dos, pero podemos ganar Créeme Bueno, no tengo que rendir tú, eh Yo no es que le confíe Soy un poco manco, pero Soy el doble No, no, no No es por eso Es porque soy el doble Son el doble Yo llevo 6 kills O sea Que me pongan aquí A quien quieran A no tío Fernández Me lo hago yo Yermo, corre Au, venda Eh, sí Yermo, corre Vale, vale ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Es que lo es Que estás Entrando ya A mi A mi A mi A mi Ah, vale Tu madre Vale, vale Jope, mama Otra vez Mama Mama Disparos Yo quiero ver Una vez Ha matado a este tío Con un flautillador De 600 metros O algo así Chaval, quiero ver Vamos, vamos Te juro que yo iba Hostia puta ¿Qué ha pasado? La ha matado Está detrás suya Vale, atento al play Atento al play ¿Dónde has muerto? Ahí, ahí Estaba justo detrás El granero Es imposible que me vea Sí, hola Hostia puta Imposible mis cojones Ostras, tío Me ha matado Sí, sí Te has matado También es por detrás Ostras, tío Es que claro Es que cuando te distraen Gua, chaval Vale No, no, no Ni te preocupes Estás pegado headshot directo Vamos, Rafa No pegado headshot La gente es la mejor jugadora De este videojuego Chaval La gente pega headshots Ahí Sin querer Y todo Pero esa distancia De disparo, tío Me ha quitado 30 de vida Desde su puta Ya, hombre Si te da la bala Ya, coño Pero a dar la bala Yo desde aquí Disparo hacia Allí arriba Allí en pavo Te juro que Le doy más tiros Al cielo que a él Al cielo Uno contra cuatro, Rocky Yo creo que debería suicidarte Vale Ahora me iría a morir Pero Debo morir matando Como un héroe Ponte trampas Te suicidas Y dejas el loot dentro ¿Vale? Es que si no No sabemos si mataba a alguien La risa es que Sepas Que lo has matado Me encanta Digo Oh, voy a poner una trampa aquí A ver qué pasa Justo como Medio minuto después Muere alguien Por la trampa Venga, voy a poner una trampa Por ahí Suelta No te escojas A poner una escalera Y poner un techo Y poner una trampa Arriba, arriba, Rocky Arriba Arriba del todo No, no, no Ahí, ahí ¿No ves? No, Rocky Rocky en el cielo Ala, ala Pero Pero ¿Cómo construye eso? Corre, corre, corre Se ha caído, se ha caído Se ha caído Dos, ha acabado Se va construyendo Se ha caído sin materiales Y se ha caído Ahora voy a lo que hago Te lo he dicho, tío Y te has empezado a ver arriba Digo, ¿no? Es que no lo veía, tío Joder, estás ciego, eh No hay No hay nadie aquí La zona secreta Vaya Oh Menuda puta mierda Bueno, aquí suele haber tres cofres Pero bueno Me han timado Uy, y eso había una persona Ahí hay una persona Ahí, ahí, ahí La tienes ahí Te ha tirado granada Estás en la mierda Dos tiros de escopeta Que alguien me cuente un chiste Por favor Ahora mismo Ahora mismo Te prometo Hay una probabilidad Entre Entre 20, creo O algo así Dijeron En unas estadísticas Que pusieron En una página web Yo digo de ir aquí ¿Qué os parece? Que uno de cada 20 tiros Te sale Que hace El triple de daño Ahí me hay mucha gente Vamos aquí Vamos a caserío Al caserío Al caserío Venga, venga, formación Chavales, formación El moraos El moraos ya se nos ha quedado El moraos ya se nos ha quedado El moraos ya se nos ha quedado corto Vale Vamos a llamar a ver Formación flecha doble Con chivabuzón triple Me uno de la formación Adrián no es parte de la formación Adrián es la cola Te encargo que mires Cuanta gente va a caer Aquí abajo Ninguna ¿Nadie? Eh, vale, chavales Voy a la casa de enfrente Vale Nos esparcimos Y en menos de dos minutos Nos reunimos No, dos minutos Es de mañana En menos de Me voy al burger Que tengo hambre En menos de un minuto Nos reunimos Eh, no quiero a nadie muerto ¿Vale? Es una orden Aquí ha caído una Aquí ha caído una persona En el burger Vale, vale, vale Pues Déjalo, déjalo, déjalo Pues vete, vete, vete ¿Me has oído? En el burger hay una persona ¿Me has oído soldado? O sea Atienda las órdenes O sea Si hay alguien A ver La superioridad aquí Es importante Claro, tío Si te baja uno Te bajan tres más ¿Y hay alguien en el burger? Creo que sí Nuestro soldado Ah, no, está ahí Escuché un puto cofre No lo puedo ver Creo que está arriba Del tejado Está en la pared Madre mía Esta gente Que no se entera Venga, va Hasta arriba Es mío El cofre Hijos de puta Está aquí Para mí Eh, eh Hay alguien aquí Hay alguien aquí Vale, vale Tengo armas de mierda Cuidado, cuidado, cuidado Chaval, cuidado, cuidado Yo también tengo armas de mierda Eh Y hay alguien en 205 Seguramente Aquí, aquí Le he dado headshot Joder, pobrecito La que le ha caído No tiene potis Este pavo Entra, vale Entra por dentro Eh 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 Espera Eh Eh Adrian Dime Está Que Está aquí Hostia, gracias Bueno, me la tomo dentro Creo que creo que hay más gente Si había una persona Tiene que haber más ¿A cuántos habéis matado? A uno A uno ¿Solo a uno? Entre yo y Cristian Sí Pues yo sigo looteando Este sitio con la calma Eh, me ha quedado una venta Estoy en mitad de vida Yo, 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 yo Tengo, ven ¿Quieres una potis? Cristian Yo tengo potis Pero para dar y regalar No, no, que yo tengo Que si quieres Pero es de veinticinco Así que creo que no te sirve Yo es que tengo Todo Tengo ¿Dónde estás? Vení conmigo Yo tengo muchas potis Yo necesitaría una de cincuenta Como tope Una de cincuenta Un sorbete Cuatro No, dame una de cincuenta Dame una de cincuenta Rocky Pues venir aquí Tengo Venga tío, venga tío Eh ¿Cuántas tienes de cincuenta Rocky? Una de cincuenta Un sorbete Y cuatro minipotis Ah, vale, vale O sea, para dar y regalar Estoy viendo, estoy viendo Sabes, aquí hay Tres más, eh ¿Dónde? Tiene que haber dos Este por general O sea Vale Eh Rocky, estoy viendo contigo, eh ¿Dónde estás? Eh, eh ¿Has bajado? Y alguien se viene conmigo Y al lutear En la casa de Ven aquí Seguro de lo que estáis construyendo, ¿no? Sí, sí Ahí en la casa esa Eh, eh Rocky Venga, le acompaño ¿Dónde has dejado la potis? No sé, es que la irás En la casa Ah, vale, va La tengo, la tengo Eh, vale, vale Me parece que esta es sin lutear En esta casa Vale, pues sin miedo La luteo Fuck Vale, soldado ¿Eh? Soldado, nos agrupamos todos Estoy viendo, brothers Vale Aquí no hay mucha cosa Ok ¿Querda? ¿Ni cofre? Bueno, en realidad no hay nada No, no, aquí no hay ni cofre Joder, vaya mierda Lute Pues vamos a reunirnos con sus compañeros Vale Vamos a... Globo, chavales, al globo Cae más o menos por aquí Pillar un poco de leña, eh Que hay una gente seguro Veo el globo, veo el globo ¿Dónde cae? ¿Dónde estás? Otro en la izquierda Súbete Súbete mientras yo pillo leña Leña O sea, sí No está bien de todo No está bien de todo Chavales Vení, vení, vení Detrás, Adrián Luteamos el campo de fútbol Que hay ahí O esa piscina Sí, sí, sí Lo luteamos Vale Cae encima del pino Joder Está bien, está bien, está bien Vamos a por el loot Ese loot no puede dar la vida Este sitio se lo lutea Alguien se quiere quedar conmigo Y al lutear Vale, voy a coño que Guillermo Adrián, ves tú A ver Estoy yendo, Loki Rocky Rocky Te va a llamar Loki, eh Eso es Ya, ya, no Sí, ya lo he visto Vale, y esto Pero, ¿y esto? Es el campo de fútbol, ya El book, el book, el book ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo y esto? Oh, escarache de entrada Otro, otro de 50 Otro de 50 O sea, no puedo entrar ahí porque me sale con... Aguántalo, aguántalo tú para el Guillermo Tengo dos de 50 Este escarache... Tengo dos de 50 ¿Qué? No puedo, no puedo entrar a la piscina porque me sale con un fallo de textura Si lo veo todo súper raro Vale, Adri No Vale, pero hay que sí ¿Qué? Nada Tengo demasiadas cosas de pociones Que alguien coja pociones, tío Oh, no Es mejor verde que gris, ¿no? Yo tengo un hueco libre, eh Mejor verde que gris, ¿no? Toma, pillate tú este Mejor verde que gris Sí, claro Oh, una escopeta, una escopeta Tengo dos de 50 Y alguien tiene... Rocky, ¿tienes una escaracha legendaria o épica? Oh, vale, muchas gracias Oh, pero no tengo nada más Hombre, joder Bueno, eso ya deberías hacer destroce Ya, ya Eh... ¿Cuántos bales tienes? 210 ¡Hala, hala! Reparte, repártelo ¡Te doy 30! A ver, te doy... No sé cómo me las apaño Si no las doy dos días ¡Hala, de puta! ¡Ponelo, chaval! ¡Madre mía! Como quiero a Rocky Es mi profesor Vale, a ver, voy a poner... ¿A dónde vamos? Esto, aquí Y esto, aquí Vale, vámonos Eh... Ha caído un globo por aquí ¿Qué le he visto? O por aquí, no sé Adrián, rompe el del izquierdo Y rompe el del medio Vaya Está correcto El globo ha caído por aquí Sí, transformación Flecha infinita Anda, va, va, va Yo no tengo ni escopeta Eso es una flecha torcida ¿Cómo no? Sigo yo en la cola Pero tú tienes la verdad esa No sé qué No, pero no escopeta tiene Nada más Qué madre que sincronización Qué sincronización Ya ves Quedamos 25 Y nosotros 4 Full vida y full escudos Menos AD Eh, ahí hay una mini construcción, eh Sí, lo hemos visto Lo hemos visto todo Una rampita, pero ¿Veis el globo? ¿Veis el globo? ¿Lo veis? Eh... Eh... No ¿No? No Estamos yendo a marcha de atrás, eh O sea, el punto está del otro lado Hostia, hostia, pues Vamos a entrar ¿No lo veis? Ah, dos minutos, dos minutos No, no, no lo vemos Joder ¿Tú tampoco? ¿Dónde está? ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, vamos a lutear esto Que en esto luteo Bueno, he visto construcciones y pollas, eh Ya, pero en este sitio no Créeme que donde yo sé La gente no sabe Ostras Eh, eh, eh Aquí hay que estar juntos Porque aquí normalmente se le da a estar aquí Mira esto, sorbet Madre mía, tú ¿Qué te ha dicho? Pegué No está luteado Un cofre, un cofre y todo Aquí, aquí hay cuatro Tres cofres Venga, otro 50 Munición Hay una escopeta aquí arriba, eh, Rocky Aquí hay munición, chavales Más munición Escopeta aquí arriba, eh Escopeta aquí Escopeta aquí Otro cofre, otro cofre Venga Hola, chaval Creo que Hola, hola Otro cofre ¿Dónde, dónde? Ah, vale, vale Aquí abajo Ah, tú ves mejor que verde Venga, va Otro cofre aquí Otro cofre aquí ¿Ves? Si es que este sitio Nunca defraudas Escopeta verde Venga ¿Qué se ha dicho? No lo han luteado Confía en el Tito Rocky Tito Rocky Tito Rocky Siempre, man Siempre ¿Quién no confía en el Tito Rocky? Hay una trampa para poner en la entrada Tipo O sea, aquí hay otro cofre Eh, 50 segundos Deberíamos de ir yéndonos Sí, 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 me gusta seguir Pausa, es verdad, es verdad ¿Qué haces? Construye a Adrián, por favor Que va, que quiero ahí Ah, yo es que tengo 100 Y 200 de madera Tenemos 18 y nosotros 4 Yo llevo 4 potis minis Y 2 tochas Yo llevo 2 sorbetes O sea, tengo 50 de escudo Y 100 de vida Yo tengo todo Todo al 100% Vale, vamos a ir por aquí ¿Vale, por aquí? Por la montaña ¿Vas por la montaña? Cogemos altura, eh De puta madre Yo no subiría Porque luego voy a bajar Ya, y te ven todos arriba Y tú a ellos Chavales, yo quiero aquí un sniper, eh Yo aquí veo un falta de un sniper Veo falta de un sniper Veo falta de 2 o 3 snipers O 4 incluso Uno para Rocky Y otro para mí Eh, chicos, que solo somos 16 ya Ya, ya, ya Llegar aquí es fácil Lo difícil es cuando Cuando empiezan a pegarte Son 12, ¿vale? ¿Quién es mejor azul o verde? Chul Tú si quieres puedes quitar el punto, Guillermo Vale, eh ¿Cómo vas a quitar el punto? Eh, botón derecho Botón derecho Ah, vale ¡Wow! Hemos abierto Un mundo Un mundo nuevo Vale, he ejecutado con las trampas No hay ahí un cofre arriba Interesante Joder, cómo ha sonado, ¿no? ¡Bum, bum, bum, bum! Sí, porque me he cargado algo Ah, está arriba el todo Qué interesante Chavales, esta es nuestra casa, eh Nuestro territorio Mucha gra... Hostia, qué rápido, tío Hola, chaval, bueno Venga, va Este es nuestro territorio Vale, yo me quedaría campeando en esta casita Hasta que se maten entre ellos Vamos aquí a guarrear un poquito Me da gracia porque nuestro equipo Solo llevamos una kill en total ¿En serio? ¡Hola! ¡Qué precisión! ¿Has visto eso, Peque? ¡Hola, chaval! He saltado y me fue debajo Una escalera y subo Estáis construyendo aquí, vamos ¿Eso quién? No me haces tanto, no me haces tanto ¿Eso quién te lo ha hecho? ¿El Rocky? ¿El qué? ¿Quién te ha hecho eso? Uy, yo he saltado y me has puesto debajo De la escalera y he subido Ah, vale, sí, sí, sí Totalmente se ha puesto Totalmente se ha puesto Apuesta, apuesta Claro, claro ¿Dudas? Para nada Que hay ya dos en el flanco De E y otros dos en el flanco de O Yo, el flanco de S Yo soy en el flanco de O Vale, vale, pues quédate agachado No, no, agachado, agachado Adrián, usa la tercera persona ¿Sabes? Para mirar Y yo el flanco de O La tercera persona O sea, que mires la cámara Sin asomar Tú miras así Y puedes ver, ¿sabes? Vale, cuando quedan exactamente Veinte segundos El escuadrón se va a esparcir Asegadante De forma repartida Y dividida En formación de triángulo Como estén arriba Nos pon ya Como estén la culinosa Estamos en la vida Y una cosa ¿Y vamos ya para coger sitio Antes de que vayan todos? ¿Qué no ha sido eso? ¿Qué sniper este tío? ¿Sabes? Todo el mundo aquí Recupando más por un sniper Si alguien Quiere un sniper Lo dejo aquí Vamos a ir A esta casa Es que soy muy bueno Es que no soy muy bueno Con esto ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Qué me lo sé! Hostia No, no Me quiero acercar No, no, no Me quiero acercar Por aquí Por aquí Madre mía Venga, la casa La casa que he pingueado ¿Vale? Hay construcciones, eh Sí, sí Está claro Porque, coño En este círculo Vale, la casa de la esquina Y saltando, eh Por los snipers Oh, Fede, verdad Eh, no ¿A cuál vamos? La casa de la esquina La que hay pingueada en el mapa Ahí, ahí, en frente Hay uno ¡No disparo, si no! ¡No disparo, tío! ¡No disparo, tío! ¡No me ha visto! ¡Me ha disparado! Ah, vale, vale Vale, venís Venís Venid, venid, venid Todos, venid Todos, venid Todos Tenéis mierdas explosivas No, no se lo he roto No se lo he roto, no se lo he roto No se lo he roto yo ¿Dónde están? Vale, vale, lo veo No, es que, Adrián, Adrián No te quites que te llevas un franca Nos la jugamos y vamos a por él No, 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 no No te metas ahí en medio Ni de coña, eh Tengo granada, le tiro granada Si te metes ahí en medio Es un suicidio ¿Tenéis mierdas explosivas? Sí, le ha tirado Eh... No, no ¡Hala, hala! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto bajo de la tarjeta gráfica? ¿Dónde está? En el coche, en el coche Por el lateral, por el lateral, chavales Por el lateral, lateral, lateral No lo veo yo, eh Lateral izquierdo, ven él, ven él Los pillo, los pillo ¿Le das? ¿Ves, Peque, ves, Peque? ¡Oh, Dios! ¡Me ha dado, me ha dado! ¿Quién coño me ha dado? ¿Qué tiraco le ha dado a...? Guillermo, me puede salvar Sí, 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 sí ¿Quién coño me ha dado? ¿Me matas, Peque? Eh, una sniper No, 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 he muerto, he muerto yo Estoy muerto Lo he matado, lo he matado, lo he matado Un tiro Joder, después de 80 tiros A mí me han matado, eh Me ha metido, es que me ha metido solo Sí, te das juego ¿Qué pasa, Guillermo? De nada, nada No, no, pero es que, a ver, Rocky Es que no lo quiero decir Porque es que si no te vas a dar mucho asco Me ha metido un no-scope con el Frank Eh Me ha quitado todo el escudo Y me ha dejado 50 Y me ha sacado la escopeta Ostras, eh, espera, espera, espera No, 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 a ver, qué Ostras, tú, qué A ver ¿Qué pasa, está bien? Está bien, está bien, déjalo Venid aquí, chavales, venid aquí, venid aquí Adrián, si la metes a la G Aquí, aquí, venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí, venid aquí Tienes escudo para todos, escudo para todos Venid aquí Venid donde Rocky, venid donde Rocky Oh, ostras, ha muerto, Cristian Curaros, chavales, curaros Y poned su escudo Me ha reventado, me ha pegado Te doy uno Te doy uno ¿Alguien quiere? ¿Cómo no te doy uno? Vale A mí no me hace falta Adrián, sé que le hace falta Vale, pues coge el escudo, Adri O sea, la mierda está No, no, el escudo, el escudo Echátelo Y el sorbete también, échátelo Vale, no, espérate un momento Coge el escudo, tomate de este que yo Necesito un hueco para... Tomate de ahí el otro Vale, espera Vale, toma... Espera que yo se lo quiero, joder A ver, ¿qué me lo coges? ¿Eso sale una persona? Cuidado, cuidado No, parecía Venga, ¿estáis todos a full? Perfecto, ¿vale? Sí ¿Tenéis balas y de todo? Eh, Guillermo, Guillermo Pídate del sorbete y tengo un buen espumido ¿Tenéis balas y de todo? Eh, yo tengo 66 de... Vale, vale, hay un pavo en esta casa, hay un pavo en esta casa, ¿vale? Vale ¿En cuál? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Eh, no, es que a mí no se me da muy bien en el... Igual, ese es poder hacer algo, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba, aquí arriba ¿Propio escopeta o cómo? Eh, está ahí Ah, está ahí A la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Oh, bueno, bueno! El árbol, el árbol grande Eh, hay alguien Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado ¡Hostia, la que he soltado! Le he vuelto a dar a otro Rocky, estaba quieto, por favor Ya, ya, estaba quieto, pero me... ¿Hay presión? Está fuerte en el hielo El punto, el punto, el punto Hay un pavo aquí, hay un pavo aquí arriba, hay un pavo aquí arriba ¡Rusarle los tres! ¡Rusarle los tres! ¡Adián, tú rico en el shift! Ya, 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 pero es que me pudo disparar ¡No, no, Adrián! ¡Me he quedado, me he quedado dos! ¡Otro, otro, otro! ¡Me he quedado dos! ¡Me he quedado dos, me he quedado dos! ¡Me he quedado dos, me he quedado dos! ¡Ayuda! Vale, bueno, bueno, bueno Me he disparado por detrás, me he disparado por detrás ¿Os falta uno del que tú has visto, Rocky? ¡Uf! ¡Uf! Estamos, eh, 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 estamos rodeados, eh Se os cierra relativamente bien Tienes un bazooka, eh, pillarlo Estoy súper nervioso Vale, le he cargado, me he cargado tres pavos, tío Vale Sí, 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 tú cuántas gestión eres, flipante Cuatro, sí, 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 te he visto Vale ¡Eh, eh! Por abajo, te bajan Está bajando, está bajando, chicos Cuidado, cuidado abajo Están rusheando, ¿eh, chavales? Vale, vale, vale ¡Adrián, Adrián, deja de eso! Pilla la escopeta ¡Muerto! ¡Métame una arriba! ¡Adrián, Adrián, deja la escopeta! Eh, alguien está yendo, así que Eh, alguien está viniendo, alguien está viniendo aquí, eh ¿Adrián? Nos van a entrar, nos van a entrar ¡Adrián, este es FK, eh! Eh, están ahí dentro, están ahí dentro Eh, Adrián se ha caído, eh Joder ¿Qué? ¿Adrián, qué? Adrián se le ha caído el internet Ah Estaban dos yendo hacia vosotros He quedado uno aquí arriba ¿Rocky? ¡Rope el árbol, roque el árbol, roque Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra Vale, necesito esto ¿Coges el drop o qué? No puedo ¡En los árboles! Eh... ¡No me hagas construir, no me hagas construir, no me hagas construir! ¡No, no, no, no! ¡Guide en los árboles! ¿Eh? Árboles, a tu izquierda ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba, roque! ¡Te voy a la gente arriba! ¡Eh, que me he quedado pillado! ¡Hala, se me ha salido el fuego! ¡Vente arriba! ¿Dónde? ¡Vente arriba! ¿Dónde? ¡Vente arriba! ¿Dónde? ¡Vente arriba! ¿Dónde? ¡Eh, abajo, guillermo! ¡Salta, salta! ¡Corre! ¡Ayúdale! ¡No, tío! ¡Vala, tío! ¡Hostia, le he dado! ¡Qué buena! ¡Una debajo tuya, Rocky, tocao! Si pasa ahora lo matas ¡Qué hijos de puta! ¡Me han dicho que me han perdido la conexión con el anfitrión! ¡Hala, tío! ¡Qué cagado! ¡Me han muerto! ¡Sí! ¡Por la lluvia! ¿Tú, esos dos? Rocky, ¿estás tú solo? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ocho de vida! ¡Queda unas cuatro o tres chavalas! ¡¿Qué le ha palmado por la lluvia?! ¡Pero que le ha palmado por la lluvia! ¡Pero que le ha palmado por la lluvia! ¡Sin pensar, sin pensar! ¡Hante de que te lo destruya! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Ah! Pues nada, tío ¡No sé de dónde me disparaba, tío! Bueno, gente Espero que os hayan gustado Estas partiditas del Fortnite Y os recuerdo que le podéis dar like al vídeo Comentar lo que os de la gana En la caja de comentarios Si queréis agregarme perfectamente Y os puedo agregar Y jugar unos partiditas Y tenéis Discord en la caja de descripción Y ya nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!